Hola, ¿qué tal? En este tutorial te voy a explicar cómo puedes cambiar el color de un ícono insertado en PowerPoint. Para insertar el ícono nos vamos a la pestaña Insertar, después elegimos la opción Íconos. De la lista o catálogo de íconos elegimos el de nuestra preferencia, yo voy a escoger este de la manzanita. Cuando el ícono se inserta se crea esta nueva pestaña que se llama Formato de Gráficos. Para cambiar el color de este gráfico, haz clic sobre la opción Relleno de Gráficos y elige el color de tu preferencia. Listo, ya se ha cambiado el color del ícono, ahora puedes personalizarlo un poco más. Nuevamente te vas a la pestaña Formato de Gráficos, voy a aumentar un poco el tamaño del ícono para que se aprecien un poco mejor los cambios. Luego en la opción Contorno de Gráficos podemos elegir un grosor para el borde y también podemos añadir un efecto, por ejemplo voy a elegir sombras y también un efecto de iluminado. Puedes probar con cada uno de los efectos para que veas el acabado que dan. Hay efectos por ejemplo de reflexión, de bisel, de giro 3D, etc. Además también contamos con esta opción que se llama Estilo de Gráficos, que dan un acabado distinto a tu icono. Muy bien, de esta manera voy a concluir con este tutorial. Si te ha gustado por favor deja un like, también deja un comentario, no olvides compartir este video con quien pueda estar interesado. Muchas gracias por tu visita, saludos y hasta la próxima.